Hago intentos por sacarte de mi vida De curarme las heridas que causó tu cruel adiós Cada vez me pesa más esta mentira De contarle a todo mundo que no extraño tu calor Hago planes por si alguna vez tú vuelves Si de pronto me extrañaras y tus cosas no van bien Para nadie más quiero vivir la vida Yo te esperaré mil años, voy contigo a donde estés Yo vivo abrazándome a lo poco que me queda de tu olvido Caminando entre el silencio estoy perdido Hoy buscando entre la gente tu mirada y tú no estás Yo vivo con el alma hecha pedazos por no verte Con la estúpida esperanza de tenerte Con el miedo tengo miedo de saber que no vendrás Ahí te vas Macías Chúpate esa Mario el cachorro real Cada vez me pesa más esta mentira De contarle a todo mundo que no extraño tu calor Hago planes por si alguna vez tú vuelves Si de pronto me extrañaras y tus cosas no van bien Para nadie más quiero vivir la vida Yo te esperaré mil años, voy contigo a donde estés Yo vivo abrazándome a lo poco que me queda de tu olvido Caminando entre el silencio estoy perdido Voy buscando entre la gente tu mirada y tú no estás Yo vivo con el alma hecha pedazos por no verte Con la estúpida esperanza de tenerte Ven con el miedo, tengo miedo de saber Que no vendrás Volvido Yo vivo con el miedo, tengo miedo de saber La vida de tu amor, tengo miedo de saber Que no vendrás Yo vivo con el miedo